Nada bien acá. Y por los lados de Cali, ¿hay algún sentimiento? Sinceramente, no, don Javi. Los temas aquí están, o más bien los focos están puestos en otras cosas. Tienen sus propios problemas. Sí, cada uno tiene sus propias cosas. Entonces, ese no es un tema del cual se haya hablado mucho por estos días por acá. ¿Verdad, Tulio? No, usted no se ha pronunciado en eso. ¿Usted queda respaldado a Jaramillo o no? No, sí, pero ahora la responsabilidad la asume Marcelita. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque ella es la que quita la mano. Nada, que le devuelven la chequera. ¿Usted anda hablando del estadio por estos días, don Tulio? No, si me describo, me saca también a mí. No, pero ahora somos pendientes del estadio. Vamos a ver si se puede dar o no. Sí, siempre que eliminan a América aparece el tema del estadio. El tema, el tema para rayos. El tema sí ha hecho que, digamos, el bloque de respaldo al presidente de la D-Mayor, Fernando Jaramillo, que ha sido consistente en los embates de la minoría que lo han querido sacar, el bloque de respaldo parece que está erosionado. 26 a 10, como dijimos ayer, fue la última asamblea. Se calcula, por el sondeo que se ha hecho, que por lo menos hay 10 equipos que están con malestar profundo. Entonces ya esos 10 podrían... ¿Aumentarse? Aumentar a los 10 que siempre han mantenido una posición. Por lo menos hoy, porque usted sabe que se llega a las asambleas y todo lo que se vaticina, inmediatamente... Es dinámico, es cambiante. Como el bolillo, se que a rever para atrás. Sí, realmente sí. Como los dirigentes, los dirigentes son esos. Esa es la dinámica, claro. Exactamente, los dirigentes del fútbol colombiano son esos. Que en los micrófonos vociferan, dicen, arbitraje terrible, que llegan allá a la asamblea y no... ¿No lo protestan de igual manera? No, nada, nada. Se acopodan. Se vuelven mansas palomas. Sobre todo cuando hay repartición de dividendos. Entonces, hay muchos que están irritados, que se consideran traicionados, que admiten que el presidente pueda tener una visión diferente a los clubes, a los que representa, pero que no acepta las características de la conversación allá, así haya sido, para él privada, aunque el periodista fue claro en anunciar el nombre de su programa, bienvenido a este programa. Claro, sí. Y por lo tanto, no lo estaba entrampando. O sea, no estaba escondiendo la realidad del momento. No, no, no lo estaban trampando, porque hay veces que uno siente que llaman a alguien y le hacen una llamada personal y resulta que lo están grabando o lo están sacando al aire sin que la persona se dé cuenta. Ha pasado muchas veces. Sí. No fue este el caso. Y por eso la furia a algunos dirigentes, porque si bien él pudo, incluso en la misma conversación privada, por más cercano que sea al periodista con el quien tuvo la oportunidad, que en este caso es Eduardo Luis, consideran que se fue de boca y se fue de boca utilizando términos desobligantes, que no se le pueden permitir a la autoridad del fútbol que lo que tiene que guardar es una muy buena postura como presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Esa es la realidad, eso es lo que se cocina. Ahora, mañana o pasado mañana pueden cambiar de posición, pero hay por lo menos 10 equipos que están terriblemente irritados. En el caso del Junior, a ver, ¿el Junior qué bloque tiene, Fabio? Tiene el Junior de Barranquilla, el Barranquilla Fútbol Club, aliados, uniones aliados de Junior o no, o ya no. Últimamente andan muy juntos. ¿Cartagena? Real. Ahí van dos, ahí van dos más, son cuatro. Ya hay cuatro. Ya hay cuatro. ¿Usted cree que, Tulio, que su primo Raúl estará contento? No creo. ¿No cree? No creo, no. ¿Y usted se va por donde se va Raúl? Pues sí me lleva, porque es que es muy difícil, muy difícil, muy difícil a veces llamarlo y todo para que conteste. Sí. Eso es muy difícil, más fácil, agarrar un rayo por la cola, hombre, que Raúl le corresponde a uno. Rayo por la cola. Pero en ese grupo también meta, porque a ellos se refirió el presidente Jaramillo, Medellín y Once Caldas. Imagínese. Que han sido los equipos que lo han sostenido. Lo han respaldado y todo. Lo han respaldado. Entonces esos días sí pueden aumentar. No, por eso le digo, hasta ahora, hasta ahora. ¿Torió la vispera? ¿Torió una vispera? Sí, señor. Sin necesidad. Sin necesidad. Sí, porque usted en una conversación privada puede... Eso es otra cosa, claro. Yo sí le aclaré que era vaina yo, por eso cuando le hice... Usted le dijo que estaba en la entrevista. Usted sí le dijo... Sí, claro. Usted le dijo que era para este programa en la entrevista. Ya ve, dije que estábamos al aire y todo. El mismo, el mismo me lo dijo empezando la entrevista y yo le aclaré la vaina. ¿Qué le escuchas, amigo? A ver. A ver cuál es el cuento.